La cumbia, cumbia de la poblanita Y esto es para que lo bailen en Puebla, Hidalgo, Ciudad de México, Blancala Y para que la bailen todas mis poblanitas, que bonita cumbia Que le dedicamos al Matrix y a la poblanita, mi comadre, la famosa Nesquita Vamos a bailar Suscríbete al canal de los éxitos, fiestas solteras de cumbia Escúchala, cumbia de la poblanita Y esto es para que lo bailen en Puebla, Hidalgo Vamos a bailar la cumbia de la poblanita Y esto es para la aurora americana Esta noche toda la banda de Chachapa Toda la banda de Puebla, capital Hidalgo Vamos a bailar, escuchen que sabor Vamos a darle bonito para mi compadre famoso Churro Inseparables peluches de guerra Vamos a bailar, inseparables peluches de guerra El hippie y su gran amor, la famosa Adriana El Churro y su gran amor, Michelle Pura banda de San Isidro Y Poza Rica Sabrazo, sabrazo Y acá mi banda de Santo Toribio Porque venimos desde lejos Solo para escuchar a nuestro saludo bien perrón Padre y maestro, la banda de Santo Toribio Santo Toribio Martínez, el Lalito Samurai Y su gran amor, amor, amor La hermosa Lupita Toda la banda Forever 08 La banda de Trascalita la Bella Hoy y siempre con su padrino La Caricia Amor, amor Vamos a bailar para mi canal famoso Esker El Moreno y su gran amor Amor, 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 amor La hermosa Zuli Todos los supersónicos Todos los Budas de la Libertad La Caricia Vamos a disfrutar que rica cumbia Y con mi canal en línea del olvido La banda de Amosot Todos los presenten los traviesos de San Juan El Quequis y la pequeña Yamilete Tengo padre Chucho y el Tor Joga la banda de San Juanito A la banda de San Juanito Como la bailan Como la gozan Cumbia, cumbia, cumbia El fantástico sonido Eskericia Es otra cosa Para mi compadre famoso Moreno Y su hermosa Zuli Ya se pasan a retirar Toda la familia hostigosa Portigosa Caquete desde Chachapita la Bella Hoy presentes con el sonido Caricia Mi compadre famoso Cache Toro Chachapa Enredo Para el famoso Dani Todos los pequeños sonideros Hoy y siempre con el sabor de Eskericia La Caricia La Bella Capital de Altura Solo los amores Vamos a bailar Hasta que yo me muera Y chita, chita, chie Sonido Caricia Será nuestra pasión Inseparables peluches de guerra Para el churro que el famoso Kipi El bote y el famoso Chato Caricieros de corazón Publicidades Camper Esta noche la banda de alto nivel Sabrás Caricia Se llama la cumbia Y la pulanita Uno, dos y tres Organización super relegados Otra vez El famoso Pachequini Y la hermosa Carmilita Las hermosas Camila y Victoria Esta noche Sabá Cumbia Mauro El barrio de la Chipotla Y su gran amor 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 El destello Hoy y siempre con la doble K Caricia Carrusel El sabor Caricia Cumbia 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 Vamos a bailar Chevele que chevele que chevele El famoso Rojo Organización Mercenario La conquista Sonidera TV El famoso Rojo Cabina central Los hermanos Carrega La gente de Guanajuato A que pincha Que va su hija La policía Como la baila Aloniza ya se va La cumbia de la Poblanita La gusa Así como la amiga Del bote Fiesta Sonidera TV Su amiga es Para mi canal Y mi hermano El famoso muñeco Y su hermosa cachorrita ¿Dónde está mi comadre? El tema Ahí está la cachorra Ahorita ya viene el tema Big Wichico Láser de Amoso El Churro El Gini El Chato Y separamos los peluches de guerra Sabrás como la baila Sabrás como la goza Sabrás como sabroso Toda mi gente de toda la vida El papá son manzanas y el caperuzo Ya no se acompaña del corazón Ya no se acompaña del corazón Ahí está el ingeniero en electricidad Ajá Tendrán y el bracitos colombianos De la 22 Marquitos Jurado Duro como brazo Como brazo de luchadora de esta Para mi canal El Gancito Esta noche Allá nos vemos con mi compadre Gancito En Amosoca en su cumpleaños Allá nos vemos en septiembre 21 Caricia Dormido caricia de corazón Sabrás como la Agoniza Se va Cumbia 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 La cumbia De la poblanita Dedicada muy en especial A toda la banda carichera de corazón Que bonito te va Dormido caricia de corazón Dormido caricia de corazón Dormido caricia de corazón